muy buenas como estamos me salió a dar una vueltecilla hoy y por aquí ando por leganés si, si, algunos dirán donde el monstruo efectivamente, donde el monstruo ahí está, ahí está la entrada la entrada de ganés, los famosos cabezones es esta escultura que hay aquí y nada, pues me salió a dar una vueltecita que hoy como el día prometía y encima esta mañana temprano como os dije el otro día, la batería de la moto estaba ya regulera pues nada, al final se la he cambiado esta mañana así que vamos con batería nueva en la moto y arrancando como Dios ya como se nota que la batería es nueva incluso no sé si es un efecto placebo pero parece que la moto anda hasta mejor y todo oye, una cosa de loco no sé si es porque a lo mejor le llega mejor chispa a las bujías o que se yo pero me da la sensación de que la moto va hasta mejor aquí estamos por leganés por ahí por la izquierda está el barrio de San Nicasio, creo y esas cosas, bueno y me he decidido a grabar porque digo, bueno, digo estaba pensando que ha habido alguno que otro que me ha dicho que, joder, que qué guapa tengo la moto que si mola que las cosas que llevo y demás y digo, coño, pues a ver si encuentro un sitio guapo así en un parquecito o algo que mole y os enseño un poco el detalle de las cositas que tiene la moto que no son de serie lógicamente porque las de serie bueno, la moto viene muy peladita y a ver si encuentro un sitio guapo donde pararme y bueno, yo os comento un poco lo que tengo puesto lo que llevo y a ver qué os parece a ver si os mola o no os mola bueno, ya me diréis algo si os apetece ahí en la caja de comentarios y demás y bueno, por aquí a la derecha ahora vamos a un barrio que no sé, bueno, a muchos os sonará otros no, el barrio de la fortuna y a ver si por aquí que hay bastante zona verde pues encuentro un sitio que mole y nos paramos y os enseño las las cosillas de la moto el cambio de la batería por cierto, pues si alguien tiene una vulcan y lo quiere cambiar realmente es muy fácil o sea, levantas del asiento debajo del asiento hay una tapa con dos tornillos quitas esos dos tornillos y ya accedes a la batería fácilmente y a cambiarla o sea, no hay no hay ningún problema creo que he visto un sitio así que me voy a dar toda la vuelta a la ruleta como el chiste del gato si no lo sabéis no me voy a poner a contarlo porque bueno digamos que es un para más antiguo es un chiste de dos rompos joder yo me quería meter por aquí ya no voy a poder sí aquí me di la vuelta aquí me di la vuelta primera vez en mi vida que entro por aquí coño que ría este no sé ni a dónde vamos por aquí primera vez en mi vida que paso por aquí eh ah oye mira aquí puede estar bien aquí puede estar aquí está mejor me quedo aquí mire aquí esto tiene tiene mejor pinta ¿no? bueno pues aquí debajo del arbolito aquí nos quedamos bueno pues ahí lo vamos a bajar y bueno vamos a empezar os voy a enseñar vamos a empezar por la parte de adelante hasta atrás porque la parte del respaldo y tal tiene cosillas y entonces así os las cuento mejor vamos a quitarnos los guantes bueno lo dejamos delante bueno pues adelante para empezar la defensa pues esta defensa encontrar la original de Kawasaki Xcar es imposible y la de cualquier otra moto también ¿qué ocurre? pues que esta por si a alguno le puede venir bien y se la quiere poner es la defensa de una Drag Star curiosamente lleva aquí una V que queda guay como si fuera de la Vulcan pues la defensa de una Drag Star tal cual puesta ¿eh? y queda queda níquel ¿eh? yo creo que queda guay macho ya veis ahí como queda eso es lo primero lo segundo del frontal los faros auxiliares le monté los faros auxiliares que me molaban mucho con la barra de los faros esa la compré la compré en Iguana Custom y bueno le puse las riseritas también a los faritos que creo que le dan un toque un toque súper guapo y demás otra cosita bueno las defensas hay muchos tipos de defensas hay unas que salen así como hacia adelante que no me molan pero estas me gustan mucho estas ya venían con la moto yo no se las puse joder he matado mosquitos por un tubo y estas me parece que le quedan en la moto espectaculares y tal bueno se me olvidó deciros que llevo protector del radiador y protector del regulador ahí abajo porque se me he olvidado deciroslo antes así que lo inserto en el vídeo es como las primero estas avanzadillas que si quieres llegar aquí con el pie bien yo miro un 80% y me pillo un poco lejos pero si te pones y haces un truquito que es que pones el pie no se sabe si se ve apoyado aquí y así la verdad es que va bastante cómodo si necesitas estirar un poquito las piernas está guay bueno los puños y los flecos estas son cositas que a mi siempre me han molado y bueno siempre me yo creo que en casi las tres últimas motos lo he llevado lo he llevado puesto la cúpula también venía que la cúpula bueno es una cosa que no me apasiona pero hay que reconocer que en verano te quita de mosquitos un mogollón y en invierno te quita de frío entonces es un lujo esto que veis aquí es para poner las cortas o las largas de los faros auxiliares le puse un interruptor ahí chiquito que le queda le queda súper guay a ver más cositas los escape de los Grand Sennheiser lógicamente bueno ya me visteis cambiarlos en un vídeo también los trae a la moto pero bueno le monté los originales y luego los desmonté monté estos para haceros el vídeo y para que lo pudierais ver como se montaba y se desmontaba las alforjas son las alforjas originales también si veis aquí la forma del logo de aquí de Vulcan están las compré de segunda mano están ya tienen su guerra y su uso pero la verdad es que andaba tanto en cosas en estas llevo la de Dios bueno poco de herramienta una cámara por si acaso o en fin algunas cosillas ahí que siempre hay que llevar estas estriberas las de origen que vienen son las redondas que me parecen horribles pero cuando la compré traí una de estas que son solamente como de metal y me parecen muy feas pesaban muchísimo y vibraban un montón así que bueno compré estas que las compré en Aliexpress que bueno en Aliexpress que os voy a contar que conste que a mí nadie me me paga la plomo pero bueno yo os lo cuento y esas están guays y eran baratillas y oye pues las pillé pues hace ya bastante tiempo hace ya bastante tiempo y el tema que os comentamos un poco del asunto del respaldo y del transportín que bueno el transportín mucha gente le llama parrilla el transportín joder el polvo del garaje pero bueno la moto cuando la compré traía el respaldo de Span y el transportín de Span que es lo que pasaba el respaldo de Span es muy bajito llega como por aquí entonces no me gustaba demasiado entonces encontré de segunda mano el original que estaba nuevo que ocurría que el original venía sin sin el transportín entonces no cuadra el original llega hasta aquí es mucho más ancho llega hasta aquí entonces que pasó los Span estos que sujetan el respaldo que estos son los originales también que venían cuando compré el respaldo los de Span los dos cuando yo compré la moto estaban rajados por aquí estaban rajados por aquí en los dos lados entonces con mi colega Ladri que ya lo visteis en el vídeo de los escapes y mi colega Asier en casa de mi colega Ladri lo que hicimos fue montar el respaldo y con los trozos o sea con los con los espadines de Span recortamos e hicimos estas piezas estas de aquí esa de ahí e hicimos este acople con unos tubitos aquí para guardar o guardar ocultar mejor dicho los los tornillos y bueno hicimos este pequeño invento y queda níquel no se mueve un pelo y joder parece que es así pero realmente ese invento que se lo tengo que agradecer a ellos dos claro a Ladri a Ladri y Asier que fueron los dos que tienen más ideas de esto porque yo la verdad que lo del bricolaje no es lo mío así que Ladri y Asier un abrazo a todos ya sabéis que soy los más grandes y y poco más hay que joderse que está guapa la moto otra cosa no se puede decir que guapa está ahí está fíjate los brillitos ahí con el sol hay que reconocer que la moto está guapa guapa una vueltacita así con un parquecito ahí a lo lejos bueno a lo lejos delante mejor dicho que viene un coche que no me pille ponemos un poquito más atrás así hay que reconocer que está hay que reconocer que está guapísima y bueno y esto es lo que os quería comentar enseñaros un poco al detalle las cosas que bueno que he ido poniendo la moto y así es como ha quedado realmente creo que está muy bien no creo que le ponga estéticamente así ninguna cosa más por lo menos de momento no hay nada que me llame y bueno y en principio esto ha sido todo así que nada espero que nos veamos pronto en otro vídeo y bueno chavales a pasar un buen día hasta luego vamos a arrancar el bicho como arranca la batería nueva hasta luego vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal!